Tengo a un hombre en edad militar Hablando por el móvil y mirando al convoy Cambio Si crees que está informando de movimiento de tropas Tienes luz verde Tú decides, cambio A lo mejor está llamando a la parienta Se ha ido Un momento Tengo a una mujer y a un niño A 200 metros se dirigen al convoy No mueve los brazos, lleva algo Sí, lleva una granada Una RKG rusa Se la da al niño ¿Dices una mujer y un niño? Sí, tienes visual, puedes confirmarlo Negativo Tú decides Si te equivocas, despídete No, 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 no Me 그다음에 No, no, no No, no, no No sé No, no